A propósito de la creación del Instituto Nacional del Coco, los índices de delincuencia van a bajar, van a bajar. Me dicen que habrá ya más agentes en los destacamentos y el patrullaje aumentará y, por supuesto, el salario será mejor para los policías. Me dicen que a propósito de la creación del Instituto Nacional del Coco, in a coco o en coco, o en el coco. Yo nada más voy a mirar a este hombre, porque ¿cómo tú a las 5.50 de la mañana? No, porque... Contaña, le salta a la gente. No, porque lo peor es tú saltarle a la hora de acostarse para que no sé con qué que van a soñar, porque pese a llegar a maternidad y que se creó el Instituto Nacional del Coco. ¿Me entiendes? ¿Cuándo los destacamentos? Porque el proceso de reforma policial comenzó a sacar gente de los destacamentos. Yo espero que eso sea simbólico. ¿Lo del coco? Sí, que eso sea en papel. ¿Te comienzo, pero tú tienes codo café? ¿Tú tienes el del cacao? ¿Y tú tienes Inaguja? ¿Tú no tienes Inaguja? Que de hecho, de paso, cosas muy bonitas en Inaguja. Yo fui a hacer unos trajes muy bonitos. ¿En serio? Sí, hacen uniformes y eso para instituciones públicas. Inaguja. Hacen unos trajes muy bonitos. ¿Y usted se fue a hacer unos trajes? No, porque me invitaron una vez a conocer, y yo fui y conocí. Tienen ellos... Ellos hacen unos trajes y eso. Lo que yo veo es como que, bueno, pero... ¿Quieres ver como qué? Dígalo porque... Pero oye esto, oye esto. Yo no lo creía. Lo del coco. Y entro a la página, como fue en la Cámara de Diputados que lo aprobaron. Y entro a la Cámara... Pero ahí está, ¿quiénes votaron por eso? Claro, eso parece... Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Y dice... Yo voy a comenzar con los diputados que hablaban del tema. El diputado... Juan Medina. Espérate, lo voy a hacer que no quiero dejar ninguno. Para que después nos diga, bueno, la verdad. Para que después nos diga, ah, no, es que tú eres incluyente. Mira. Pero cuántos diputados... Yo no sé si... Como 10 diputados, señores... No que votaron a favor, porque votaron a favor. Que... Motivaron. Que defendieron y motivaron el voto positivo. El diputado Averlora dice... Que eso viene a satisfacer una necesidad nacional... Del mercado con coco. Que la importación de coco esté en 50 millones de dólares. Y con ese proyecto se generaría mucho empleo para la economía. Claro, se cargan al Estado. Muy bien. Está bien. El diputado Napoleón López dice... Que es muy importante este proyecto. Y na coco es el nombre. Y na coco. Na coco. Dado que la producción de coco en el país es grande. Y dice que con este instituto será posible colocar el coco producido en el país como primero en consumo. Antes que todos los importados. Excelente. Dice Lila Buquerque... Que la ley que busca crear el Instituto del Coco es importante para el desarrollo del país. Ya que muchos agricultores están entrando en la producción de esta fruta. Mi amiga. La diputada Priscila de Olio. No, no, no. La mujer brillante. No, no, no. Joven. No, no, no. Hermosa. No me diga que Priscila hizo eso. Yo no creo que lo creo. No, es un fake news. No, yo no creo eso. Pero ahí fue... Coño, se me cambió esta vaina. No te lo diciendo con una noticia falsa. ¿Por qué? Que Priscila motivó eso. Vamos a ver qué dijo Priscila. Después ella viene de una zona cusquera. María Tenida Sánchez. Sí, buena sensación. Que el proyecto busca crear el Inacoco. Va a beneficiar a la colectividad porque este producto debería exportarse más. Y pide que Inagua sea dicho instituto. Muy bien. Dice Caboli, diputado Caboli del PRM, que el coco es uno de los países de los productos más emblemáticos, nobles de la provincia de María Tenida Sánchez y del país, ya que de este se aprovecha todo. Y afirma que en un país donde el coco es uno de los productos naturales, debe fomentarse su producción. El diputado Juan Medina sostiene que hablar del coco es hablar del sector agropecuario. Y este es un producto de extrema importancia, no solo para el Instituto Nacional del Coco, sino para que agricultura y medio ambiente tengan en cuenta que se debe promover su cultura. Pero, o sea, aparte de que ya se va a crear uno especial del coco, quieren que agricultura lo asuma de más, ¿verdad? Pero está bien. Mira, yo voy a... Dani Guzmán... Ajá. No, 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 no se me desespere. Faltan como 200 diputados. No, 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 tía. Dani Guzmán dice que el coco es que comprarle la semilla de agricultura y cada mata cuesta tres, cuatro veces. Dice que el país tiene la capacidad de producir lo que consume de la fruta y destaca sus utilidades y derivados. Y Ramón Olea... Ah, no, Faltan, como si hay mi madre. Ramón Olea, que el coco ha identificado a Samaná internacionalmente como provincia lobo marca por su arte culinario con esta fruta y por el pecado con coco, expresa que dicho producto tiene una gran cantidad de beneficios, etc. Alexis Jiménez, otro amigo, presidente de la Comisión de Justicia, uno de los hombres más brillantes que tiene esa cámara en términos de legislatura. Ahora, hay un lobby fuerte en favor del coco, parece que hay la cámara en un lobby. Yo quiero saber quién es el coquero. Dice Alexis Jiménez que el proyecto del coco es innovador porque de ahí pueden salir sus productos. Expresa que el proyecto de ley busca crear el Instituto Nacional del Coco, es una iniciativa que hay que apoyar, pero con investigación científica. Y en su último estoy de acuerdo. La diputada Dulce Quiñones dice que el coco también se usa farmacéutico y cosmético. Dice que a largo plazo la producción será un gran negocio para el país. Y yo no voy a seguir porque, bueno, si nada más me quedan dos. Déjame un segundito. Gerardo Concepción dice que el cultivo de coco está creciendo y el mundo lo necesita. El mundo. Sin coco no hay mundo. Cógelo, se me quitó de nuevo esta cuestión. Bueno, solamente me faltó uno que se me quitó ahí. Yo, por ejemplo, entiendo a Priscila porque es un asunto de vinculación con su provincia, ¿verdad? Porque ella dice inteligentemente, porque eso es brillante. Vamos a llevarlo en agua. Vamos a ponerlo en agua, entonces. Cuando me la ves. Ya que lo crearon, vamos a ponerlo en agua. Vamos a llevarlo en agua. ¿Me entiendes? Y eso está bien. Está bien hasta ahí, pero el aderezo que me le puso antes de como que no está. Ahora, el bueno. Yo estoy, luego de leer eso. Yo voy a asistir al primer Picasso de cuando se construye el edificio para. Yo estoy por creer, después de leer eso, que sin coco no hay vida humana. No, yo estoy preocupado. Y mira, tú sabes que yo tomo una bebida de coco muy buena. Una bebida de coco muy buena. Le dicen que leche de coco, pero el coco no tiene pechos. Señor, mañana. El coco no tiene mamas. Mañana nos reencontramos, señores. Ahora mismo, ahora.